Yo digo que las estrellas le dan gracias a la noche Porque encima de otro coche no pueden lucir tan bellas Y digo que es culpa de ella, de la noche, el universo ¿Cuáles son culpables los versos de que haya noches y estrellas? Yo digo que no hay quien crezca más allá de lo que vale Y el tonto que no lo sabe es el que en sarco se arresta Y digo que el que se presta para peón del veneno Es doble tonto y no quiero ser bailarín de su fiesta Yo digo que no hay talante Más caro que el ir de escudo Pues cuando se tiene escudo Luego se quieren los guantes